Autoridades de salud confirmaron que una mujer de 80 años de edad que falleció el pasado 1 de mayo es el cuarto caso positivo de coronavirus de Sucre y su primer deceso y el quinto de Chukisaca. Como se contagió, las autoridades apuntan con altísima probabilidad a que parte de la familia llevó el virus al domicilio de la obsisa en la zona del morro. Primero tenemos el reporte de que hay una fallecida de 80 años de edad en nuestro departamento, se la considera como sospechosa para COVID-19 y se activa el protocolo de manejo de cadáveres COVID-19. El día anterior llega al hospital Santa Vara con una patología respiratoria muy grave, es manejada en terapia intensiva, pero bueno, fallece como decimos el día siguiente. Y inmediatamente se hace tomar la muestra directamente cuando todavía estaba viva directamente, se manda la muestra y hoy día nos reportan que es obviamente decir positivo. La mujer perdió la vida el pasado 1 de mayo, luego de ser referida al hospital Santa Bárbara desde el hospital Uni la noche del 30 de abril, cuando presentaba problemas respiratorios. Antes había estado en el hospital Cristo de las Américas, de donde fue dada de alta la mañana del 20 de abril.